¡Suscríbete al canal! ¿Qué rivalidad tenéis? Soy Eric, ¿qué vemos? Hoy tendremos que dejar la rivalidad de esa parte. En todo caso igual, luego con las copas a ver quién aguanta más y así, pero en la cora no intentaremos llevarnos bien. ¡Discuta, Otamontel! Ya, presto. Será... Ismael de las 5 días. Ah, Ismael ha dicho que estaba con miedo de... ¿Con quién está el miedo? De Uriel. Sí, porque hemos tenido muchísima tradición. Hablando de España, Martínez, molinado, que pasa por las Urias, que hemos conocido en la general en muchas ocasiones, y sobre todo pues... ¿Cosigue hacer un tema o no? Sí, pero como está todo parado ahora, como no hay gobierno. Sí, sí, sí. ¡Sabe también, Pedro! ¿Eh? ¡Sabe también, Pedro! ¿Qué? Y a partir de ese momento, se nos ha embarcado. Bueno, ¿qué te parece? ¿A la gente lo voy a hacer por todo o para nosotros? No. No, 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 no. Con Asier Arevalo, Aitor García, Javier Lóbrigue, Francisco Sarazaro, y también con Unai Dumbide, del equipo. Euskaldel también, la línea de salida. Entre otras, hay una carrera como Matez de Tegama, Dione Campasoro. Muy bien esta vez por esto. Sí, está. Sí, creo que ha sido una buena temporada para mí. He sido regular y me quedo satisfecho, ¿no? Con lo que he hecho la pena, eso, que me ha faltado una victoria, pues que me ayudaría mucho, ¿no? Personalmente. ¡Feliz casco! ¡Venga, un foto! ¡Soy mucho! ¡Hace la foto! ¡Verdad, eh! ¡Vamos! 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 Ya ha salido, eh. Estáis muy tímidos. ¡Eh! Mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. ¡Bravo! Ya, a ver, se me saltan las lágrimas. Escuchad las viertas, vamos, echolos. Bueno, a ver, es genial, de verdad. Tres, dos, uno, un... De vuelta a la historia, he llegado a una carrera... No, soy muy feliz para ganar. Y, bueno, la temporada fue buena, no puedo quejar, y, bueno, estoy mirando a la vez que viene y para mejorar, y ganar más, creo. El Tour del Languedoc, ¿eh? La Brínica Flores, ¿eh? Que ganó Christoph Mogó. ¡Ay, eh! Lo sale. Aquí es un tierra de ciclismo, aquí se vive y se respira ciclismo, y el año pasado me lo pasé en cine de fábula. Es un reencuentro con muchísimos escorredores que apenas puedes ver, por unos motivos o por otros. Ayer, nos dijo una buena palabra, nos daba la vuelta. Ayer, ayer, se cumplió 18 años desde la victoria. Bueno, cuando... Sobre todo con mis hijos. Yo me doy cuenta con mis hijos que digo, se están haciendo mayores, pero es lo que toca. Un buen recuerdo también de la vuelta, la verdad, con Maril Rejarreta, con Quimpierre, en 1991, primero, Benchor Maldi, segundo, tuvimos a Miguel y Turán, y también ahí, con esa lucha, por supuesto, por el Bayo Tamariño, entonces. Sí, ahora que es un grupo de cicloturistas, que bueno, que participan en una... toda la ciudad de México, y además, el grupo de los que he compartido. Venga, boxing, ciclo club B, sigue marcando el mejor tiempo de momento, 47 minutos, 50 segundos, mientras tengamos un lado de la calle, hay un desparrame que no veáis, eh, aquí, por aquí, por allá, por allá, por allá, Albaro Manolquera. Un chico de aquí, hartzi, eh, bueno, que ahora, la gente que ha dirigido, pero no está ahí, más correctamente, para que, marcha, y la marcha, y la marcha, el empat, entre 5% y el chino, y el partido, 5%, y el partido, y el partido, para que, Así que vamos a hacer una ciclónica que se ha ido a la hora de disfrutar. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, sí, no me acuerdo. No hay sensaciones de decir, oye, llegas aquí y dices, jo, aquí ataque, aquí, ¿cómo fue aquella carrera? La gente tiene dudas de que gané todavía, ¿eh? No te creas. Se fue la televisión y todas esas cosas, sí, sí. Ahora es que ganó el pueblo encima, mira. ¿Cuál es el público en los países más especial para ti? Sí, es muy bueno. Sí, sí, sí. Es un día de maravilloso, maravilloso, y gracias por la oportunidad de venir a la carrera. ¿Se ha gustado? ¿Rosan los otros lugares y los torres? Se ha sido posible. ¡Suscríbete a ti por ahí! ¡Suscríbete a ti por ahí! ¡Suscríbete a ti por aquí! ¡Nos vemos! ¡Terminamos a ti por ahí! ¡Famosos! ¿Cuál es la oportunidad de ver con vosotros? Sí, sí, sí. La gente no tiene pelotas, pero yo no soy posible. Simplemente digo que la familia de aquí. El bonito homenaje que recibes también tú junto con Mario Rejareta de esta clásica vernicia de Chapelle Gorrie por todo y por supuesto de toda la afición de cilismo Bueno, se está muy bien aquí la verdad es que vine ayer a la tarde me empecé a emocionar viendo todos mis compañeros haciendo un homenaje a mí fíjate, a mí quiero decir gracias a vosotros por todos los años que me habéis recibido aquí menos mal que he ganado alguna vez y la verdad es que es un gran honor de venir aquí hoy y bueno, espero que se pase un buen día Seguro, ¿quién tiene de especial Ordizia o qué punto con el que llegabas tú aquí a Ordizia para ganar en cuatro ocasiones y mantener el rico? Bueno, creo que es Ordizia, es Euskadi y es el público también yo he aprovechado de los kilómetros de las carreras antes, del club de fans y de lo demás pero la verdad es que siempre el público de Ordizia tiene un lugar especial en mi corazón Vale, vale, os suposí que está bueno, tenés que estudiarte organizador y que mostraste todo en nada bueno, el premio haciéndole y bueno, el premio haciéndole y bueno, nos gustamos disfrutando, de la PONDO suposí que ahora que nos gustan disfrutando bueno, nos gustan bueno, nos gustan bueno, nos gustan es que nos gustan y nos gustan bueno, nos gustan bueno, nos gustan Por supuesto, para Iñaki Sagastume, que está aquí. Vemos a la familia de Alan Davis, de verdad, por disfrutar del mejor deporte del mundo, que es el tirismo. 47-28 para el Seto Team. ¡Va, va, va! ¡Va, Enrique! ¡Campeón! ¡Ánimo, Asteo! ¡Chao, que nos acercamos! Llegamos al agua, ¿eh? ¡Cachérico! 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 Claro, eso sí que se notará que está hecho para chica. Llegar, el Cheondo que llegó, no falta el Scantel, que no hemos visto, todavía por llegar. Llegan muchos equipos, ¿eh? Llegar, quitamos el cerco, quitamos la caja. 55-15 para el Dolanera. ¡Vamos! 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 Hemos bastantes equipos del mundo que están intentando llegar en el grupo. No se pasen, la de todo, toda altura. ¡Vamos! Fíjate que está diseño especial Tour de Francia del equipo 11. ¡Bai! 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 ¡Bai con ánimo! El te한ado del top ha sido Sergio. Bueno, el equipo de los Asturianos... Está ahí... Estamos con 4. Que van llegando llegan también Igor Flores. Suena bien, eh. Si. Pues tiene unos y bajas, pero 20 y bajas y de 50 y bajas bien. Tampilidad, otra cosa también es la lucha por la significación de presas... stimular y la significación de los equipos femeninos, dos 3. Y la misación va de día, caja rural. Hace tres temporadas. Venga, este equipo. Ya que da Cegüerna. Buarán Olano. También con... Juan y Corena en el final de la prueba. Saludando a unos y a otros. Álvaro González Galdeano. Nosotros nos dedicamos a la formación que hoy tenéis. También que la presenta. Dicho Lula. Con el juego. Con Egoi Martínez. Ya, ya. Es que Lula se va a trabajar a las dos. Ni es. Yonante, ni aneje. Ay. Aneje, eso que no. Ay, Yonante. Vamos. Mira, tú y yo. Eh. Y nos copiaron de atrás. Y nos pasaron de la hora. Y en fin. Y nos pasaron de la hora. Está bastante. ¿Cómo para equipos? 5-2-13. Para el equipo de José Aranogui. 5-2. 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